Con más sabrosura, seguimos en tu corazón Cuando te conocí, me ilusionaste Me enamoré de ti perdidamente Nunca pensé que tu amor no era sincero con mi cariño Nunca pensé que tu amor no era sincero con mi cariño ¿Por qué fingiste amarme? ¿Se fue fácil decirme no? ¿O acaso fui un juguete? ¿Uno más de tu colección? ¿Por qué fingiste amarme? ¿Se fue fácil decirme no? ¿O acaso fui un juguete? ¿Uno más de tu colección? ¿O acaso fui un juguete? ¿Uno más de tu colección? Me enamoré de tu hermosura Y solo fui un juguete de tu amor ¿Por qué? José Neira Edwin Neira Siempre con la inspiración Carlos Neira Carlos Neira ¡Jos Neira! ¡Jos Neira! Un solo corazón Cuando te conocí, me ilusionaste Me enamoré de ti perdidamente Nunca pensé que tu amor No era sincero con mi cariño Nunca pensé que tu amor No era sincero con mi cariño ¿Por qué fingiste amarme? ¿Se fue fácil decirme no? ¿O acaso fui un juguete? ¿O tomaste tu colección? ¿Por qué fingiste amarme? ¿Se fue fácil decirme no? ¿O acaso fui un juguete? ¿Uno más de tu colección? ¿O acaso fui un juguete? ¿Uno más de tu colección? Amor Producciones Alberto Mercarejo ¿Por qué fingiste amarme? ¿Se fue fácil decirme no? ¿O acaso fui un juguete? ¿Uno más de tu colección? ¿O acaso fui un juguete? ¿O acaso fui un juguete? ¿Uno más de tu colección? ¿O acaso? ¡En Viola! ¡Chulz Music! Gracias.